¿Cuánto están utilizando las pantallas los niños, adolescentes en nuestro país? ¿Qué daños puede generarse esto a corto o largo plazo? ¿Cuáles son los riesgos asociados? ¿Es un tema que se está conversando en las casas? Vamos a hablar de esto a propósito de un estudio que justamente busca indagar, tener más información de estas materias junto a Soledad Garcés, directora ejecutiva de la Fundación Convivencia Digital, como está Soledad, bienvenida. Hola, Bárbara. Nervioso, estamos ansiosos mirando estos estudios, ustedes están buscando de alguna manera entender el uso de la tecnología y la asociación con el rendimiento académico y la satisfacción con la vida entre niños y adolescentes, es el nombre del estudio. Exactamente. Hemos podido ver que a más cantidad de horas de pantalla los niños son lamentablemente menos felices y tienen mucho que ver con la estimulación cerebral que le damos y con las oportunidades que le damos de desarrollar otros talentos también. Esa es una pregunta o un punto bien difícil de poder abordar porque tú dices mientras más horas de pantalla son menos felices, pero eso probablemente contrata con lo que uno le preguntaría a un niño que mientras más horas de pantalla tiene la sensación de ser más feliz porque está más entretenido. Sí, porque a nivel de experiencia el uso de videojuegos y pantallas puede ser muy entretenido, pero aquí lo que pasa en tu cerebro es lo que realmente a la larga en un corto plazo que empieza a generar una desorganización, una desregulación emocional súper importante porque tú ves los niveles de dopamina, aumentan los niveles de placer, cuando tú pierdes el contacto con la tecnología aparece el cortisol en la sangre y el cortisol es el neurotransmisor que te genera estrés, ansiedad. Entonces vivimos buscando, activando este circuito de recompensa que es muy adictivo, o sea, necesito placer y si no lo tengo, tengo estrés. Y eso en un largo plazo, continuamente, se vuelve un estrés un poco crónico y eso nos genera bastantes niveles de ansiedad súper alto. Pero antes de seguir profundizando en estos impactos, vamos primero con el estudio, los detalles, metodología, con quienes conversaron. Trabajamos con niños y adolescentes desde cuarto básico a cuarto medio y tomamos de cuarto a séptimo, de Arica a Magallanes, y hay de todos los tipos de colegios y hay de todas las ciudades que pudimos trabajar, pero es una muestra bastante real de nuestro Chile. ¿Qué tan cotidiano se ha vuelto el uso de aparatos tecnológicos? Según lo que ustedes pudieron constatar en esta realidad, como dice, bien transversal. Sí, prácticamente sobre el 93, 94% de los niños y adolescentes usan tecnología. Ya en cuarto básico, sobre el 90% tiene acceso a un celular. No siempre, no les preguntamos si era propio o no, pero tienen acceso a un celular, probablemente sea propio. Videojuegos juegan el doble de los niños que las niñas, pero ya pasando primero medio, se regulan y entran redes sociales y videojuegos a la par. Bueno, ¿los celulares son el aparato más frecuente u otro? Sí, el celular es lo más frecuente, luego la consola, y fíjate que no ven tanta televisión como uno podría haber pensado, así que, sí, el celular es lejos, lejos lo que más usan. Entonces, si nosotros empezáramos a mirar, claro, desde la pantalla o televisores, lo que menos ven, los impactos me imagino deben ser distintos también entre cada uno de los aparatos, ya sea el videojuego, el celular, el computador, la televisión. Sí, porque fíjate que la gente no entiende mucho, cree que todas las pantallas son iguales y no tienen el mismo efecto. La televisión no te estimula a nivel cerebral de manera muy potente, porque solamente te permite ver, escuchar y emocionalmente, dependiendo del tipo de película, tú enganchas o no, pero a nivel cognitivo hay un muy poco aprendizaje, a menos que tú converses la película, tú estés trabajando así como en un diálogo con alguien al lado mientras tú veas una película, lo que pasa muy poco. Pero en los videojuegos, el estímulo que tú recibes, la luz, el sonido, los likes, los premios, las recompensas, son tan altas que te generan una interacción muy potente a nivel cerebral, por lo tanto generan lo contrario a la televisión, la sobre estimulación. Por lo tanto, la televisión nos dejaría el cerebro en pausa y en los videojuegos y las redes sociales nos generan una sobre estimulación interactiva. Los videojuegos han ido evolucionando y ahora ya no solo se puede jugar, como lo hacíamos nosotros cuando éramos más chicos, sino que se interactúa, se puede jugar también con personas que uno ya sean de su círculo de amigos, compañeros de colegio, como con personas de otros países que uno no conoce, no puede saber más allá de lo que eventualmente puedan chatear en el juego y eso también le da un componente más de red social, además del juego. Y lo hace mucho más entretenido y lo hace mucho más dinámico. Si jugar videojuegos seamos honestos, es lo más entretenido del mundo. El problema es que como nos excedemos en el tiempo, se nos empiezan a gatillar en nuestro cerebro procesos que activan posibles conductas adictivas. Ahí está el problema. El videojuego tiene los tres componentes más adictivos que son el estar 24-7 conectados, están siempre ahí, es con otros, hay otras personas que te están siempre motivando, tú no te quieres salir porque el otro te va a ganar, ¿cierto? Y van subiendo y te hace vivir una experiencia placentera porque si tú lo pasaras mal, tú dirías no juego más. Entonces, son los tres componentes que básicamente gatillan la adicción. Es difícil que te vuelvas adicto a algo que tú tienes un control de tiempo muy acotado, entonces, por eso generan problemas, pero en sí son súper desafiantes, son entretenidos. Bueno, justamente uno de los factores que dicen, no es que los aparatos en sí o las pantallas sean malas, sino el tiempo de uso. ¿Cuánto detectaron ustedes? ¿Qué tanto se está usando? Ya vimos que en un porcentaje es mucho en cuanto al acceso, pero ¿cuánto tiempo juegan o interactúan con los celulares, con las pantallas? En este estudio nos arrojó 4,4 horas en cuarto básico, lo cual es harto, ¿ya? Y de ahí se empieza solo a disparar y subir en la medida que vamos creciendo. Ahora, el problema que muchas mamás me preguntan, ¿cuánto tiempo es lo que tengo que jugar, ya? El problema es que no es cuánto tiempo, es en qué otras actividades tu hijo está para que entre medio tenga un poco pantalla. Entonces, el tiempo yo te puedo decir una hora, pero resulta que si esa hora tu hijo está jugando un juego súper violento, donde está o está viendo pornografía, o está viendo una serie que realmente no le está aportando contenido, se está generando un daño. Entonces, el tiempo a mí me gusta ponerle criterio. Y entre medio de hartas actividades en un día, tú tengas actividad digital, pero como una más. En vacaciones se hace súper difícil. Entonces, hay que anticiparse, hay que tratar de hacer un horario o organizar la semana para que estén lo más ocupados posible en hartas actividades. Bueno, 4,4 horas, dices, desde los niños de cuarto básico, diarias. Eso es mucho tiempo. Considerando que el resto probablemente están en el colegio, no acaban de comer, cambiarse ropa y todo el resto del tiempo están jugando. Eso quiere decir que no tienen otra actividad en el fondo. Jugando en redes sociales, viendo videos en YouTube. YouTube tiene una tremenda presencia en nuestra escolaridad, en nuestro adolescente. Muchísima. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo abordar que es tan difícil? Porque hay otras cosas que, por ejemplo, quizá la gente no tiene una percepción del riesgo que estas actividades pueden conllevar, ya sea en rendimiento académico, en problemas de sueño, como el resto también, que es un tema que ustedes indagaron, pero también en la relación en las redes sociales, ya sea con personas desconocidas, riesgo incluso físico de que pudiera ocurrir algo, ya hemos visto muchos casos. Los riesgos de las redes sociales, probablemente tal, el bullying que antes estaba en la sala y que quizá era un poco más fácil de contener una vez que se sube a la red, a la nube, es prácticamente imperceptible para los profesores y las comunidades, los padres, de todo. Sí. Mira, el riesgo, Bárbara, en los más chiquititos, a mí lo que más me preocupa es que están dejando de desarrollar habilidades sociales y de juego, de desarrollo de lenguaje, de creatividad, que son súper necesarias de trabajar a esa edad, a los cuatro, cinco, seis años, los niños deben estar todo, todo el día jugando, lo que más se pueda, el movimiento. Hoy en día tenemos niños que están cuatro horas en una pantalla y esas cuatro horas, su musculatura está sin ejercicio, su mente está enfocada en algo que está súper dirigido, no tiene nada de libre, porque uno dice, ay, está en un juego de estrategia. Eso es falso, el juego de estrategia igual tiene poquitas estrategias, la vida real tiene muchas más alternativas de estrategia. Entonces, finalmente, tenemos bajo desarrollo cognitivo, bajo desarrollo de habilidades en edades tempranas donde deberíamos estar a mil. Y eso nos trae consecuencias que después tenemos adolescentes con menos habilidades sociales porque no hicieron amigos de chicos, menos capacidad muscular porque no hicieron ejercicio de chicos, dificultades de lenguaje, de expresión, de emociones, y eso después nos va a pasar la cuenta como sociedad. Entonces, yo no tengo rollo que usen tecnología, no creo que sea malo, pero sí con ciertos límites. Y que los papás asumamos que, en el fondo, no son los cuidadores de nuestros hijos las patatas, somos nosotros. Nosotros tenemos que ponerle límite a esto. Es muy difícil. Es súper difícil. Es súper difícil, en el fondo, por varias razones, pero por un lado, tal como dices, a los niños les gusta y tratan de presionar, ojalá por ellos pudieran jugar la mayor cantidad de horas posibles. Y por el otro, en este mundo tan complejo, tanto trabajo, que para muchos padres puede ser una tentación, en el fondo es una forma de mantener entretenidos a los niños, se portan bien, es más fácil. Por supuesto que eso está mal, pero hay que constatarlo como una realidad. Absolutamente. Entonces, yo lo que les pido a los papás es que se anticipen, ¿ya? No esperemos que lleguen las vacaciones, bueno, ya llegaron, pero tenemos que anticiparnos. Por ejemplo, si sé que voy a tener a los niños en mi casa, trato de armarles alguna rutina, ¿ya? Mira, y que por último se aburran, déjenme aburrirse, porque muchos talentos afloran cuando están aburridos, pero la idea es que tengan tiempos para desarrollar la mayor cantidad de talentos posibles. Oye, nos ha tocado encontrar al colegio donde han regulado el tiempo las pantallas los papás en reuniones de curso donde hemos logrado acuerdos y nos encontramos con niños que aprenden a tocar instrumentos, niños que se organizan a hacer campamento, cosas que realmente tú decís, tente una pantalla no lo van a hacer, no sé, no es que no tengan que jugar o que no tengan que tener acceso, sino que limitémoslo a una sesión por día y démosle tiempo para otras actividades. Y si eso se organiza con tiempo, con anticipación, hay que ver que los papás también van a estar más contentos al ver que sus hijos se entretienen en otras cosas que les van desarrollando talentos también. Bueno, hemos hablado de cosas que se dejan de lado, como el desarrollo de las habilidades sociales, también el desarrollo de talentos, pero ¿qué pasa con el rendimiento escolar? Bueno, el rendimiento escolar tiene dos, se ve impactado por dos cosas cuando tenemos mucha pantalla. Primero, porque tenemos menos tiempo para estudiar, ¿cierto? Pero también, si tu cerebro tiene mucho estímulo digital, las partes del cerebro que más se afectan con este sobreestímulo son precisamente la memoria, la gestión de las emociones y la corteza prefrontal, que son las tres partes involucradas en el proceso de aprendizaje. Entonces, tus capacidades de aprendizaje van a disminuir porque tienes menos capacidad de concentración, sin emoción no hay aprendizaje, por lo tanto, si tú no logras darle significado a lo que estás aprendiendo, tu memoria no lo va a guardar, ¿ya? Y tu corteza prefrontal, que también está sobreestimulada, no está funcionando bien para hacer todo el proceso de aprendizaje propiamente tal, por lo tanto, tu capacidad también va a ver si es un poquito más disminuida. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con la capacidad para dormir también? ¿Qué pasa con el sueño? Ah, mira. Porque desde siempre, cuando chicos nos decían, si uno ve tele hasta muy tarde, después cuesta quedarse dormido, por ejemplo, pero ahora que entre las pantallas o los celulares, que se terminan usando mucho más rato, o hasta muy tarde en la noche eventualmente, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo puede perjudicar el sueño? Mira, tiene varios impactos. La luz de la pantalla le está diciendo a tu cerebro, no te duermas porque es de día. Tu cerebro se duerme solito, se va a ir a descansar, va a producir melatonina, cuando baja la luz del sol en la tarde. Los niños se van a quedar dormidos tranquilamente, solos, dos horas o tres horas después de la puesta de sol, cuando se empieza a oscurecer. Si tú le pones una pantalla, tu cerebro dice, no te duermas porque es de día, entonces va a seguir despierto. Los adolescentes va a ser un poco más tarde, aproximadamente cuatro o cinco horas después de la puesta de sol, se van a dormir más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú le pones una pantalla antes de dormir, estás retrasando el sueño, pero el sueño no solamente es el descanso muscular, sino que durante tus horas de sueño se produce la hormona de crecimiento, se limpia y se vuelve a equilibrar el cerebro, ¿ya? Se pasan los aprendizajes de la memoria a corto plazo a largo plazo, o sea, tú aprendes de noche, y pasan un montón de fenómenos químicos que se, son sumamente necesarios para tu desarrollo. Entonces, finalmente estamos afectando el desarrollo de los niños y de los adolescentes y les quitamos horas de sueño por estar conectados. Finalmente, para todos los padres que nos estén mirando, y que necesitan herramientas, que bueno, quizá entiendan todo lo que hemos estado conversando, pero se hace muy difícil de llevar a la práctica, ¿dónde podrían encontrar ayuda, quizá información, herramientas que les permitan a ellos poder ir fomentando o cortando este uso de pantallas, tratando de fomentar otro tipo de actividades con su hijo? Nosotros en nuestra página web convivenciadigital.cl, en el apartado recursos, tenemos harto material para la familia. Estamos todos los meses compartiendo un conversatorio o dos conversatorios con temas de familia que son gratuitos, a partir de marzo, porque ya terminamos, se pueden inscribir y pueden participar sin pagar nada. Son temas con diferentes especialistas sobre habilidades parentales que son necesarias para gestionar el mundo digital. Y además, en Instagram tenemos convivencia-digital, todos los días publicamos temas de tecnología y familia, que también nos pueden ayudar a mejorar las habilidades parentales. Aquí la culpa no tiene que existir, Bárbara, no somos culpables por dejar, porque yo de repente hay cosas que no sé y dejo a mis niños y después aprendo y me doy cuenta. No, hay que formarse, hay que desarrollar habilidades parentales y hay que aprender a sacarle partido a las tecnologías que tienen muchas cosas buenas, sin que le haga daño al desarrollo de tus hijos. Dejamos entonces esa invitación para que todos se puedan informar, buscar sus herramientas y así las formas que a cada uno le sean más simples para poder implementar. Muchas gracias Soledad por esta conversación tan interesante en estos temas tan cotidianos, que nos pasan a todos. Gracias a ti por la invitación, Bárbara. Los dejamos invitados a seguir juntos nosotros aquí en emol.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!